Hola y bienvenido de nuevo a su Spineable Teacher. Si ya has pasado antes por aquí me alegro de verte y si es la primera vez que pasas estoy encantada de conocerte y me llamo Leticia. En el vídeo de hoy continuamos con la serie cómo ser más sostenible y vamos a hablar de mis 5 favoritos de casa. Son cosas que no me entran en casi ninguna otra categoría, por así decirlo, pero que aún así son cosas básicas en mi día a día y que son muy sencillas de hacer y por eso quiero compartirlas con vosotros. Si te interesa este vídeo no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo dale al like. Entonces vamos a empezar por la primera. La primera son las servilletas de tela. Esta es una servilleta de tela normal y corriente blanca. Lo bueno de las blancas es que después las puedes echar en percarbonato y tratarlas ahí al tope en la lavadora de temperaturas y se ensucian mucho y se quedan bien. Entonces yo las tengo de color. Tenía unas antiguas de color pero las pobreza es tan fatal así que no las voy a enseñar. Pero también tengo para cuando vienen invitados y cuando se me estropen las del color del todo porque claro la vas fuerte para que se le vayan las manchas pero el color también se va. Entonces cuando se me terminen de ir las de color pues tengo bastantes blancas de éstas y seguiré usando las blancas. Son de algodón éstas. Ningunas han sido de primera mano de hecho porque las he ido robando a mi familia. Así que lo digo porque bueno no sé cuándo va a salir el vídeo de la ropa, si antes o después que éste, pero el algodón en realidad aunque para lavar está muy bien porque no es un tejido natural, no solta microfibras. Para producirlo requiere muchísima agua. Entonces no es tan tan ecológico como otros tejidos. Sin embargo la mayoría de la ropa de mesa suele ser de algodón. Así que bueno, pues este es el resultado ¿no? Servilletas de tela de algodón. El segundo favorito del que os quiero hablar son mis plantas. Me encantan las plantas y me encantan las flores, excepto las rosas. Me encantan todas las plantas y las flores en general, no sé si es porque soy bióloga y siempre le he tirado la botánica más que a la zoología, pero... y siempre me gustaba tener flores en mi casa, pero desde que empecé con este mundo de la sostenibilidad descubrí que la flor cortada en realidad no es sostenible porque inviertes un montón de recursos, de agua, de nutrientes, etcétera, etcétera, en su producción, pero luego la cortas, la llevas a la florestería, la vendes y en una semana como mucho está en la basura. A no ser que te dé por secarla. De hecho ese es el único caso con los... con el limonio. Tiene otro nombre, pero está Ticí, la llama mi madre por si acaso. Entonces lo de los nombres vernáculos es curiosa a lo largo de toda España. Os dejaré un enlace abajo de Wikipedia o algo así. Esa sí me gusta porque la puedes comprar fresca, cortada, pero seca súper bien, el color se queda precioso y te puede durar dos años o tres años hasta que se te llene de polvo o empiece a desfragmentarse cada vez que pasas y la tocas. Ahí entonces ya toca tirarla, pero sí me parece una flor cortada más sostenible. El resto de cosas que hay en mi casa son todo plantas de maceta. ¿Por qué? Porque evidentemente las plantas decoran un montón, alegran un montón cualquier espacio y al estar sembradas, además de que las puedes ir reproduciendo y creciendo y regalando plantas, que de hecho es un regalo que yo suelo hacer con bastante frecuencia y me parece un regalo súper bonito. Si os interesa un vídeo sobre cómo hacer jardinería en casa, me lo podéis decir y os cuento lo que yo desde mi humilde conocimiento hago. ¿Vale? ¿Plantas que tengo? Pues tengo un montón, la verdad. Tengo estas que veis aquí, tengo la monsera, que es la más reciente que me dio el capricho y me la compré. Tengo el anturio, esta que ya es el poto, aquí que no la veis porque está detrás. Tengo la típica cinta y después tengo algunas suculentas. El siguiente favorito es un poco raro y no está dentro de mi casa y son guantes para echar gasolín. Sí que tengo coche, pero hasta ahora estaba en casa de mi madre. De hecho, cuando está en el vídeo del test, de los test de huella sostenible, de huella sostenible, de huella ecológica, comento que sólo usé el coche en verano y en aquel momento fue verdad. Pero con esta situación que tenemos tan bonita, he decidido que me iba a subir el coche porque no quería usar tanto el transporte público y mi madre apenas lo usaba y lo tenía muerto de risa en casa. Y ya tenía ese recurso cuando el coche estaba en casa de mi madre, pero lo sigo usando ahora y se me ha olvidado subírmelos y no los tengo en casa. Así que os pondré también una foto. Son unos guantes que compré en el Heroi Merlin de estos normales de trabajo, que sí, que en efecto están recubiertos de plástico, de microfibras o de algo no sé qué, pero están muy bien porque son impermeables y cuando yo voy a echar gasolina, odio, odio, pero no os podéis imaginar el olor de la gasolina. Me produce ganas de vomitar. Yo creo que de niña cuando me mareaba parábamos en una gasolinera y tengo asociado el olor de la gasolina a me mareo y vomito. Así que no me gusta nada el olor de la gasolina y obviamente no me gusta que se me quede en las manos si he hecho gasolina. Así que tengo unos guantes que los llevo siempre en el maletero en un huequito y cuando voy a echar gasolina en vez de coger los típicos guantes de usar y tirar que te ponen en la gasolinera muy amablemente, pues que son de plástico, pues yo saco mis guantes del maletero, echo gasolina con mis guantes y vuelvo a guardar los guantes. Si se manchan pues a lo mejor los la hago con agua o no sé, es que nunca se me han manchado mucho, entonces la verdad es que no se me ha dado la situación y así evito utilizar unos guantes de un solo uso. Me parece una cosa súper sencilla, súper fácil y que es una tontería porque además los guantes son baratos y los tienes ahí en el coche y que te cuesta. Y por último, los dos últimos favoritos que tengo son de limpieza. Tengo planteado hacer un vídeo sobre cómo limpio la casa de una forma más sostenible, más natural y más zero waste, low waste, pero os quiero enseñar dos favoritos que están dentro de esa categoría de casa. Uno es la aspiradora. No me he traído el palo largo porque no va a caber en la cámara de todas maneras. Lo especial de esta aspiradora es que es sin filtro. La antigua que tenía, tenía más años que yo y ya la decidí jubilar porque ya una rueda se había roto, otra rueda estaba para romperse, era un trasto enorme y la verdad es que ya... Mira, tenía 30 años, más de 30 años. Era de mi madre, ahora luego ha sido mía. Va, por favor, ya podía... Creo que se merecía la jubilación. Por supuesto la llevé al punto limpio para reciclar en los delitos domésticos, no les diré a la basura, ¿eh? Entonces lo que me gusta es que esta no tiene filtro. La antigua sí tenía filtro, la típica bolsita de papel. Entonces esto cuando terminas lo abres, lo tiras en... ¡Boo! Polvo. La tiras en la basura y te quedas tan pancha. No es que tú cambies el filtro de la aspiradora todos los días, pero todo residuo que se pueda evitar. Mejor. Y por último, también de la limpieza. Tengo mis dos limpiadores de base. El que uso siempre... Bueno, los botes son reciclados. Yo no soy perfecta, lo digo, no soy nada perfecta. Ahora uso el coche aunque no me gustaría y uso muchísimo en el vídeo de la compra y lo veréis, en mi casa hay mucho plástico. También no vivo yo sola y yo soy la que hace lo de Zero Waste, entonces tampoco puede obligar al resto del mundo. Y no pasa nada porque no tenemos que ser todos Zero Waste es absolutamente perfecto. Con que cada persona haga su granito de arena es suficiente. Es más, es que no tendrían por qué ser las personas las que hicieran su granito de arena, que también está bien, porque lo que las personas consumimos y generamos de residuos en comparación con, por ejemplo, lo que generan las industrias o los grandes comercios es irrisorio. Y no creo que seamos los grandes responsables de la producción de residuos de este mundo ni mucho menos. A esto viene a decir que no todas las responsabilidades nuestras no tenemos que ser perfectos, ¿vale? Entonces os enseño lo que yo hago y siempre os diré mi perfección y mi imperfección, bueno, mi poca perfección y mi mucha imperfección. Entonces, volvamos. Mi bote reutilizado, ¿vale? Le tengo aquí puesto el nombre. ¿Se ve? Sí, se ve. Esto es un limpiador multiusos. Me sirve de limpiacristales, de limpiacchurretes del suelo, de limpiabaños y es simple y llanamente agua con vinagre. Normalmente combino una décima parte de vinagre con el resto de agua. Vinagre lo uso blanco, ¿vale? De manzana. Es el típico que se utiliza. Y le echo gotitas de aceite esencial por el olor. El otro que uso es para los muebles, porque mi piso que he alquilado de algunos muebles antiguos y me da un poco de miedo echar el vinagre al barniz antiguo. Entonces este es un spray que tiene una infusión de tomillo, tomillo a granel, hecho infusión. Ese agua la dejo que se enfríe, la meto aquí. Le echo un pelín de aceite de oliva, porque se supone que hidrata un poco la armadera de los muebles, pero muy poco porque si no guarrea. Y limón, el zumo de medio limón, ¿vale? Menos de medio limón, o sea un cuarto de medio limón. Y ese es el que uso para limpiar los muebles. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntame cuáles son tus favoritos en tu casa, que no se metan en ninguna otra categoría de cocina o baño o en la calle. Cuéntame si te gustan los míos, si te han parecido interesante, si quieres probar alguno, si ya haces alguno o haces alguno diferente, todo lo que quieras, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.